¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Quieren que les presente este partido como si fuesen los 70's? Bienvenidos a esta transmisión totalmente en vivo y vía satélite. Hoy estamos con todos ustedes acá, como siempre, en la pantalla de EA Sports. Con Mario Alberto Kempe, les saluda Fernando Palomo. Hoy chocan dos grandes, hoy chocan dos trenes en este partidazo correspondiente a la Liga MX. Los rayados de Monterrey se estarán cruzando ante el poderoso conjunto de la máquina celeste de la Cruz Azul. Realmente los técnicos han preparado este partido de una manera especial. Los dos quieren ganar, pero bueno, hay solamente tres puntos en juego. Ya veremos quién lo logra. ¡Para romper el empate se viene! ¡Esta es la alineación titular de Monterrey! Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados. ¡A darle a la pelota! ¡Maravillosa la extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla. Dejó correr la jugada y ahora sí le saca la tarjeta. Julio César Domínguez. Esa pelota que va por la banda. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Silso Ortiz. Hay peligro en el pase, ojo. Atento a que se viene. La pelota sigue con vida, gran atajada. Ojo con esta jugada que va a tener mucha polémica detrás. Silso Ortiz. Jesús Gallardo. Se ve el zapatazo. Se mete en la trayectoria de la pelota. Esa pelota se va por el costado y lateral. Maximeza. Se ha cruzado en el camino de la pelota. Rafael Baca. Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. Sigue ganando terreno con la pelota. Ahí se quedaron todos esperando el centro. La pelota se fue. Ha pegado la pelota en un defensor. Será córner. Tiro de esquina al centro del área. Grandiosa esta jugada. La vamos a ver después del partido. Otra vez, importantísimo. Silso Ortiz. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Rodríguez. Balón interceptado. Han completado la jugada. Se viene acercando. Rogelio Furembori. Oportuna intervención levantando el balón. Este puede ser un tiro de esquina que ilusione a algunos. Pensar que pueden lograr la ventaja. Silso Ortiz. Maximiliano Mesa. Llega y se queda con la pelota. Ahí va la pelota en el área. Lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano. Se viene el remate y lo clava. ¡Gol! Es el primero del partido. Queda mucho tiempo. Yo creo que esto va a seguir aumentando. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Se apoya en la raya. Y ahí avanza con la pelota. Se está vistiendo de genio. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Charlie Rodríguez. No se puede discutir quién es el dueño de la pelota. El Monterrey. La verdad que yo no me aplico, ¿eh? Teniendo como tienen la pelota. Y encima no saben qué hacer con él. Charlie Rodríguez. Maxi Mesa. Perdieron el balón. Ahora tendrán que ir a buscarlo. Anda y ve. La pelota te está esperando. Anda y ve. Le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano. Y ahora tienen la posición. ¿Qué van a hacer desde acá? Y así le pega la pelota. ¡Gol! Un gol hecho en la fábrica de la presión alta. Ahí lo consiguieron. Obligaron al rival al error. Y ahora se abrazan con el gol. Y con esto la pizarra 2 a 0. ¡Qué dura barrida esto! Merece al menos Amarilla. Amarilla, Mario. La saca el árbitro bien sacada. Sí, es merecida. Pero también podía haber sido acá. Vámonos a la primera parte. A descansar más. El partido está 2 a 0. Dorland Pavón ha tenido un partido para el olvido. Ha fallado cuanto ha tenido. Me imagino cómo se tiene que estar sintiendo este jugador. Porque realmente entre lo que le ha dicho el entrenador y lo que ha escuchado, lo que viene de la tribuna. Sin distracciones, nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo. Rodríguez. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Que no venga ninguna protesta, porque esta falta fue clara. Lionel Mangioni. Se viene bien pegadito a la raya. Muy bien ha estado el defensa, pero todavía tiene que regresar para defender el córner. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Ahora lo que se viene es un saque de arco. Se retira de la cancha uno de los mejores jugadores que ha visto este partido. Si, imagínate si por uno viene este aplauso, cuando termine el partido, lo que va a hacer a todo el equipo. Cuidado con esto, puede ser. Una entrada efectiva. Jesús Gallardo. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Gallardo. Gallardo. Enorme la tajada. La pelota se va lejos. Interceptando el pase. ¡Ay, no el disparo! Se cruza para taparlo. Esa pelota iba adentro y se cruzó. Mirá que lo canté yo antes que entrara y me equivoqué por culpa del arquero. Quieren una mejor oportunidad. Y si viene desde ahí... La verdad que la gente no está ni mucho menos contenta porque el equipo no ha sabido controlar. ¡Mesa! El arco todavía tiembla. ¡Gol! Es el gol que les puede levantar el ánimo. ¿Y quién nos dice que no es posible la remontada? Parecía lejos y miren a dónde están. Han logrado recortar la diferencia a un gol nada más. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Centro al área, muy congestionada. Se va el primer palo. ¡Cerca! ¡Tampa Baromero! ¡Ojo! ¡Buena recuperación en zona de peligro! Hay espacio para meter la bocha. ¡Bien Baromero! ¡Sigue la pelota! Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Y ahí vuelve cada uno a su posición. Se terminó la contra. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! ¡Gallardo! Ha sido una brillante atajada del arquero. Se viene el tiro de esquina al área. Quiere descoser la pelota. Se ha cruzado en la línea del disparo. Corner otra vez. Tsunami. No se complicó para nada el portero en el corner. Corta bien esa pelota. Si le abre un espacio, lo tiene. Hay que estar más atento en la próxima. No hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Silcio Ortiz. Transporta el balón. Ahí van los pelotos en el área. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! Maximeza. ¡Qué bárbaro! ¡Cómo se quedó con el balón! Esta puede ser la falta que termina echándolo del partido. Le van a mostrar la segunda amarilla. Se tendrá que ir. Y lo que conlleva, y si tempranito a cambiarse. La ha dejado la pelota justita el rival. Solo cuatro minutos y esto se acaba. ¡Qué manera de apretar esa afición! Está de a poco desde la grada impulsando para igualar el marcador. Sí, sí, sí. ¿Se puede ganar el empate? Viene el portero, pero sigue. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Esto ya huele a empate. ¡Tú lo hacen que acaban de acabar! El público se ha vuelto loco, ¿eh? Ya lo daba por perdido. El equipo sacó las garras. Empató el partido. Y ahora todos contentos. Y ahí lo vemos, Marito, el esfuerzo del arquero, pero no alcanzó. Fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano. Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja. Solo queda un minuto. Esta puede ser la jugada del triunfo. ¡Atento a que se viene! Al final de los 90 minutos termina el partido. Igualado.